¿Cómo están muchachones? El día de hoy estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y para todos aquellos que no me conozcan, yo soy J.M. Montaño, un youtuber que sube contenido sobre moda, estilo, cuidado personal y todo lo que los hombres nos interesa saber y deberíamos de estar enterados siempre para cuidar nuestra imagen y vernos muchísimo mejor. Así que si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguno de ellos para que siempre cuides y mejores tu imagen. Y como ven en el título de aquí abajo, el día de hoy les vengo a hablar sobre cómo prevenir la caída del cabello de una forma natural. Yo sé que es un tema que a nosotros los hombres en lo personal nos preocupa y nos interesa muchísimo porque podemos sufrir de pérdida de cabello desde muy temprana edad, desde que estamos en la adolescencia, la juventud, incluso desde los 17, 18 años empezamos a perder cabello y pensamos que nos vamos a quedar pelones. Pero no te preocupes porque el día de hoy te vengo a ayudar sobre eso para que así puedas evitar perder todo tu cabello. Así que si tú quieres saber cuáles son estos remedios naturales para evitar y prevenir la caída del cabello, quédate conmigo. Número uno es que la enfermedad del siglo XXI que es el estrés, que nos causa muchísimas enfermedades y una de ellas no es tanto una enfermedad, por así decirlo, pero sí la caída del cabello se debe muchísimo a el estrés que estamos sufriendo. Por eso mi mejor consejo para ti es que te relajes. Te tomes un momento para ti, te distraigas en algo que a ti te gusta y tómate tu tiempo. No te tomes todo tan estresante, tan duro, sino como relájate. Recuerda que tu salud es lo más importante y el estrés conlleva muchísimas otras enfermedades, pero en este caso la pérdida de cabello se puede ver al estrés que estás sufriendo. La forma número dos en la que puedes ayudar a prevenir la caída del cabello es dando un ligero masaje en el cuero cabelludo por aproximadamente unos 10 minutos. Es el momento para consentirte y aparte de todo es que esto mejorará la circulación en nuestro cuero cabelludo y estimulará el nuevo crecimiento de folículos pilosos para que así crezcan también mucho más fuertes y no se te caiga tanto cabello. Además que le puedes decir a tu novia que sea la que te dé este ligero masaje en tu cabeza y que te dejes consentir por ello. Número tres es que utilices mascarillas naturales para prevenir y fortalecer la caída del cabello, junto con el masaje que ya te están dando. Hay muchísimas mascarillas naturales en el mercado que te van a ayudar muchísimo para fortalecer tu cabello y así evitar la caída del cabello. Solamente es cuestión de checar cuáles son las que mejor te funcionan a ti y empezar a utilizarlas. Número cuatro y es que revises el tipo de shampoo que estás utilizando porque quizás no sea el adecuado para ti y eso te esté causando pérdida de cabello. Número cinco y es que si eres una persona de cabello graso y estás utilizando algún aceite por ahí para complementar el cuidado de tu cabello, evítalo y deja de utilizarlo. El exceso de grasa en nuestro cuero cabelludo también puede provocar caída y pérdida de cabello. Así que si ya eres de pelo grasoso, no le pongas más grasa todavía porque eso podría provocar que tu cabello se caiga todavía más. O si eres alguien que tiene el cabello largo y quiere cuidarlo, lo puedes hacer solamente en las puntas o de medios a puntas si es que tienes el cabello largo. Sé que muchas veces se recomienda e incluso yo les he recomendado que no laven su cabello a diario porque eso lo maltrata, pero solamente eso es para las personas que son de cabello seco. En caso de que tú seas una persona de cabello graso, como es mi caso, te debes de lavar el cabello todos, todos los días. Como te digo, el exceso de grasa en tu cabeza, eso puede provocar que se te caiga muchísimo más cabello. Así que ya sabes, si eres de cabello graso, lávalo todos los días. Si tienes caspa, utiliza un shampoo especialmente para la caspa para tratar y prevenir la caspa porque también la caspa puede hacer que se te esté cayendo el cabello y no le estás prestando atención a un problema principal y fundamental como es la caspa y quizás solamente le estás prestando atención a la caída del cabello. Pero primero hay que atender la caspa para poder después atender la pérdida. También una buena alimentación, consumir alimentos altos en vitamina B te va a ayudar muchísimo. O por ejemplo, la biotina que yo ya les he hablado sobre ella, aquí se las dejo acá arriba el video donde les hablo sobre esta vitamina que yo he utilizado para fortalecer mi cabello, ahora que lo estoy dejando crecer y también ha tenido resultados en mi barba. Pero en este caso, para prevenir también hidratar la caída del cabello, la biotina es buenísima. Y ahora viene el lado opuesto. Si eres una persona de cabello seco, empieza a utilizar aceites que lo fortalezcan y lo nutran y también evita el uso del gel. El gel en personas de cabello seco puede provocarle muchísima más caída de cabello. Y si eres una persona de cabello fino, también evítalo completamente. Y consejo número 10 es que evita exponerte al sol por largas horas. El sol seca el cabello y lo daña y eso también hace que se quiebre y que se te caiga. Y pues bueno muchachones, esos han sido todos mis consejos para ustedes. En dado caso de que quieran prevenir o se les esté cayendo el cabello, estos son mis consejos para ustedes para que los eviten y los traten de una forma natural. Recuerda que si te gustó este video y quieres más contenido sobre este estilo, dale like a este video y así yo sabré que te gustan y déjame acá abajo en los comentarios sobre qué otro contenido quisieras que yo te hablar. Recuerda también suscribirte y no perderte ninguno de mis videos activando las notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo video, tú seas de los primeros en venir a verlo y comentar. Recuerda seguirme a mí en todas mis redes sociales, pero principalmente ve a seguirme ahorita a mi Facebook porque ahí te comparto muchísimo contenido sobre cuidado personal y estilo que te van a ayudar mucho. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video. ¡Chau!